Hola. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Sí, leí tu correo. ¿Quieres hacerte un trajecito? Ok. Sí. Muy bien. Veo que me mandaste tus medidas, pero voy a tener que tomar unas más. ¿Te parece? Ok, muy bien. En tu correo veo que me mandas tus especificaciones de cómo quieres tu traje, el color, el tipo de botón. Ok. Sí, pero voy a tomar un poco más de medidas, ¿te parece? ¿Tienes algo de tiempo? Perfecto, muchas gracias. Ok, veamos. Ok, puedes levantar tus brazos así. Gracias. Muy bien. ¿Para cuándo vas a querer el traje, más o menos? Ok. Ok. Sí, claro que es posible. No te preocupes. Yo te puedo garantizar que va a estar a tiempo. Muy bien. Déjame tomar estas medidas. Déjame tomar estas medidas. Ok, muy bien. Ahora tu pecho. Muy bien. ¿Lo quieres justo el cuerpo? Un poquito suelto. Justo. Ok. Un poquito suelto. Ok. Un poquito suelto. Ok. Un poquito suelto. Ok, muy bien. Perfecto. Perfecto. Un poquito suelto. Ok. Y me apunto esto porque tampoco tengo un eje de memoria. 45, 45, 60. Ok. Muy bien Ok Voy a tomar en tu espalda, ok Vamos a tener un evento especial Oh wow, vaya, que interesante Si Ok, muy bien Ok 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 Ok, voy a tomar en tu espalda Ok Muy bien Ok Estoy usando de ver el diseño de mi mente para hacer más o menos el bosquejo, para enseñártelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Esa es la aprobación Y ya voy a estar lista para hacerlo, ok Muy bien, ahora voy a tomar las medidas de tu pantalón Muy bien 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 ¿Quieres pincillas en tu pantalón o quieres que sea recto? Ok, muy bien Muy bien Muy bien, pincelos 65 65 20 Ok, acerca de los botones, veo que me mandaste las muestras de lo que te gustaría ver Ok, mira, esos toman un poquito más de tiempo en llegar, te puedo mostrar los que ya tengo aquí Ok, ya los viste Ah, no te preocupes, por supuesto, no entiendo Muy bien El color ya lo tengo también, me lo mandaste por correo Ok, veamos A ver si hay que pintarlo Ok Muy bien, ya tengo todas las medidas que necesito y la información Tu traje va a estar listo en dos días Te voy a mandar el correo de aprobación en aproximadamente dos horas Y tienes el tiempo para que me lo mandes Sí, ahí en el correo si tienes algún cambio o alguna sugerencia Ok, muchísimas gracias Te mando el correo Ok Bye bye El correo loравro Quien es el inicio se está ubicado en el caso de resp fino a profundo Y también siento a qué amable El correo lo que se necesita para donde dice los pasos